En las consecuencias que dejamos sin atar, esperamos todas las respuestas, hartos de un silencio difícil de interpretar, escogimos la peor inercia, buscando encontrarnos en algún lugar. En algo quedarnos sin voz, pedir una más, saber la canción que viene detrás. Sentirnos mejor, creer que quizás salvarnos los dos no estaría tan mal. Aferrados a cualquier atisbo de calor, enganchados a su indiferencia. Conocerse bien para engañarse cada vez mejor, acumular borrón y cuentas nuevas. Buscando encontrarnos en algún lugar. En algún lugar quedarnos sin voz, pedir una más, saber la canción que viene detrás. Sentirnos mejor, creer que quizás salvarnos los dos no estaría tan mal. Totalidad. Quedarnos sin estado, pedir una y otra más Saber la canción que viene de atrás Sentirnos mejor, creer que quizás Salvarnos los dos, no estaría tan mal ¡Gracias!